El Liverpool, macho. Nos buscamos otro equipo, Mork. El United, ¿te parece? El United. Proteger está bien, pero... A ver, ¿qué tiene? Está Rashford, Martial... Bueno, a ver, falta un... Banda derecha, eh. Martial, eh. No, Martial no era, o sí. A ver, Luke Shaw está chedadillo, pero... Mejor. Vale, Maguire... Una mierda, Maguire. Central. Le falta un central bueno, eh. ¿Y el jugo bonito? Voy a poner a McTominay. Jove bonito... Tienes a Pogba, que tiene 5 de skills. Bueno, ¿cuánto tienes dinero? Pogba... Tiene... 81. Bueno, aceptable. A ver... Tengo a Bailey, Wambisaka. Necesito un extremo derecho, tío. Hemos perdido 6. ¿Cómo? De las 6 partidas que hemos jugado, los 6... Sí, sí, sí. Ha sido lamentable, tío. Vale, Mork. Alternativa. Podemos poner... A ver... Espera, quito el Indelof. Podemos poner a... Martial izquierda, Rashford derecha... Ah, bueno, Rashford... No, espérate, espérate. O Martial derecha... Porque Greenwood... Porque Greenwood... Greenwood tiene 79 de media, pero tiene 5 de pierna mala, 81 de ritmo, 78 de tiro, 72 de pase, 78 de regate. Es un poco cojo. Entonces, puedo poner a Cavani, de delantero centro, que si te pone una delante del área no te la falla, y pongo a Martial o Rashford en banda. Derecha. Uno de los dos. Yo a Martial derecha. Martial derecha. Y quito a Greenwood. Y pongo a Cavani. Sí. Vale. Martial derecha... Bueno, espera. Martial, 4 de filigranas, 10 de pierna mala. Y Rashford tiene 5 de filigranas, 4 de pierna mala. Quizá no sería mejor Rashford en derecha, pero izquierda, izquierda. Vale, banquillo. Pongo a Henderson, tal... Matic, quita que tiene 44 de rimbo, Matic. Me cago en sus... En sus muelas. Vale, pues Lindelof... Buah, tío, no tiene banquillo el United, ¿eh? No, que no tiene banquillo, tío. Tiene un banquillo lamentable. Bueno, va. Yo creo que con eso se puede. ¿En serio, tío? ¿Alguien ha entrado en directo? La leche. Espérate. Es que todo es directo. Sí, claro. Las partidas se graban, Murk. Esto era el Sonic. El Sonic. O sea, pinche Sonic, tío. Va a hacer spam. Ya, tío. Vale. Fernandes... Pongo... ¿Has entrado en el esto? Sí, si te gusta el capitán, está haciendo cambios prohibidos. Vale, vale. Va a poner a los laterales que se queden atrás. Tú, tío, quién se ha unido. Espérate. Te amo volumen. No sé quién se ha unido. ¿En serio voy a tener que mirar por aquí? Bueno, ahora lo miro. Bueno, McTominay... He puesto a un centro con pista de central. Pero bueno, me chupa tres pingos. O sea, me da bastante igual, la verdad. McTominay de central. Venga. Las santas pascuas. A ver. Voy a mirar los comentarios un momento. No, como que verga. Ajustes de transmisión. Volvemos al fufo. Sí, sí. Ver comentarios. ¿Qué me ha comentado? AZALE2000, no sé quién es. Hola, buenas. Pues buenas. Si vienes a hacer spam, creo que te puedes ir yendo. Hola, amor. Va, yo veo ahí... Hacte de Bruno Fernández. ¡Va, caca, monofusion! Pinche amor. Eh, tengo a Pogba. Pogba es el 6. Pogba es el 6. Me parece que no corre. Ya, ya, el mío tampoco, tío. Se ha hecho una hamburguesa antes de venir. Sí, sí, tío. Pinche hazard. A la verga, el City. Tú, ¿qué le pasa, tío? ¿Los han puesto más lentos? ¿What? Los noto más lentos, tío. Bueno, y Cavani ya es más lento de por sí, pues imagínate. Ah, pero no se... Espera, le voy a bajar el volumen a los comentarios a la hora cuando haya una pausa, porque esto está muy alto. Ya estamos. Ya estamos. Pinche morg. No, 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 no. De Bruyne, eh. De Bruyne, eh. More. Vale, mira, mira Cavani. Chinga tu madre Bruno Fernandes Bruno Fernandes Chinga tu madre Vale, Cabane es muy lento Creo que la alternativa de Cabane y delantero centro No va a ir muy bien Chinga tu madre El cum de abuelo Vale, creo que para el siguiente partido Rashford delantero centro Y a la de mierda Y ponemos a Greenboot en banda, da igual Tiene 5 de pierna mala y es rápido Ya, ya, parece que no corren, tío A ver, audio, wea Sonido, vuelvo en los comentarios Pongo al 2 Bueno, Morca, remontar, wey Creo que si perdemos este Tendríamos que ganarlo todo Porque no me hace el... Ahí, ahora Mira No, que es eso, Morca Mira, mira Bruno, viene Bruno, viene Bruno Vale, tranquilos No, aquí L Corre, corre, acerrame Mira, mira, mira Cabane Amás No, verga, como se ha sido el Muriune Eh, L1 Y R3 Izquierda, izquierda Ah, izquierda, izquierda Y 8, abajo, abajo Vale, va Vale No vayamos tan a saco con los defensas Esperamos un poco Vale, bien Bruno Fernandes Bruno Fernandes Ah, chinga, estaba ahí, wey No, Wambisaka Chinga tu madre, wey Ya está, segundo Vale, bien ahí Este tío es un centrocampista El central improvisado Aquí lo pasamos, mira, mira, mira Ah, chinga, tu madre Vale, mira Kovani Vale Mira, Kovani Kovani está que Yo creo que la recibe Nos vamos y marca O sea Chinga tu madre Vaselina ¡Ay! ¡No! Qué suerte, tío ¿Qué es eso, wey? Se le han caído las gafas Qué mierda es esa celebración, wey No, fuera de juego, tío Sí, sí Tú, voy a tener que bajar el volumen de ambiente también, tío Tú, sí, sí Que van muy lentos, eh, nen ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué verga fue eso? Cuidado con el Bruno Pásala 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 ¿Qué? ¿Qué? Pásala Pásala Chinga tu madre, wey Es negro y es blanco, ese Es un racismo Lo pongo aquí Ay, pensaba que había entrado, tío Nada, nada Jugamos en central No nos hace falta Un frij Un frij Morca Bruno Fernández Un frij Te vas, te vas, te vas, te vas Tío No, amor Pero que tú, hijo Que no vayas a saco, wey No, se desmayó No, te vas, eh Devuelves No Van muy lentos, tío No comprendo ¿Qué va tan lento? Que va lento hasta el pase Ya No, no mames Fuera Tú, pero que verga, tío ¿Por qué va tan lento? Mira, mira Martia Mira, qué vale esto No te el pase ¡Qué verga! Te lo juro que va muy lento esta mierda, eh Eh, eh ¡Fuera de joco! ¿Te vuelves? No, mames Nada, salí bien, salí bien ¿Qué pasó ahí? Mira, banda Mira, banda Mira, banda Me voy por banda Corre, frij Corre, frij A ver, a ver Primer espado Ucafani Ponla, 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 ponla Mierda Sí, sí, pita, pita ¡Chica, su madre! Hago algún cambio En plan Tenemos que marcar Seguimos con un defensa A la verga O quizá puedo poner A Fred de defensa Pongo a Fred de defensa Ah, no, qué verga Mork Se me acaba de quitar la roja Se me pone como si estuviera quitada la roja Pero en realidad no Vale, pongo a Fred aquí McTominay A la verga Pongo a Pogba por el medio Pongo a Pogba por el medio MCD Fred le doy a Mira, han llegado mis padres Eh, unirse al ataque Y Pogba va a adelantarse Vale Hecho Creo que lo he hecho bien Si lo hice bien La verga Vale, no está Pásala Pásala Ve Mírala No Vamos Vamos Hombre, la merecíamos Tío, la jugadora muy buena Un Murioni Marcelo El Marcelo negro No, no juega Le queda bien Le queda bien No, es que yo Yo no puedo decir nada ¿Sabes? Porque a mí el afro Es que Las personas con pelo afro Ya está Ya, ya Quiero ser su amigo Tío Pelo afro es lo mejor Te maté, güey Mira, Martial Va, Martial Haz algo, tío No, eso no Martial Vale, es Martial Mork Que verga existe Oye, Pogba Cuando quieras Vale, vale, vale Cavani, Cavani, Cavani Qué lento que es, tío Y encima se desmaya Eh, pero Qué par de quejarte No me lo creo Eh, ama ¡No! Justo me he lanzado, tío Qué mala suerte, de verdad Tú, pero ¿Qué celebraciones Hace esta gente? Por la carísima, tío Dale, va No mames Qué verga haces Te vi La vi, la vi, la vi La vi La devuelves ¡Ah! Muy alta Pégale, pégale No, no, no No le pegas Un Cavani Un Pogba La pones La pones Tengo al negro, tío ¡Ay! Casi, casi, casi Vale, bien Mira, Bruno Fernández Mira, mira La pones Segundo palo Ay, qué verga es eso Vale No vayas ¿Por qué vas tan a saco Con los defensas, tío? Tranquilita Portero Portero Vale Vale He aguantado He aguantado Vale Por la cara ¡Kufani! ¡Vamos! Hombre, ya Está mola la alambreta Así, porque sí Está guapo, tío Morso, bote el volumen Del micro, güey ¿Qué dices, crack? Ahora, ahora Es que Voy a bajar también El volumen de ambiente Porque no mames Escucha, bajísimo Vale El fris El fris Ahora muchísimo mejor El fris El fris De ambiente de estadio 5 Por el culo Estaba en kireu Vale, bien, bien Está bien, está bien El fris El fris El fris El fris El fris ¿Sabes que vamos a ganar Con uno menos, no? Lo sabes ¿Qué? ¿Qué dice? Vale, va Entre negros se entiende El hombre Lo que voy a decir Entre negros se entiende Lo he dicho No ha pasado más negros Le ha metido un cabezazo La ha metido un cabezazo No, no, no Entre negros Entre negros se entienden Ya verás, ya verás No es amarilla Ve, ve, ve No es amarilla No ha pasado, mi nico Eh, ¿qué tal, bro? No hay problema No hay problema, mi nico Mi homie Eh, ¿qué tal, bro? Eso no me hace Oh, próxima Más negros, más homie ¡Bah! Anda ya, hombre Entre negros se entiende Vale, vale, vale Uno, burgo El fris Vale, bien, 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 bien Uh, Gashford Uh, Gashford Uh, Gashford Vale, Martial ha hecho algo en el partido Felicitado Vale, yo me quedo con Agüero, eh Pfff, qué mal lo ha hecho Son malillos, eh Son malillos Y ya no te volveré a cogerlo Vamos, va, amor Uy Es que van muy lentos, tío Te lo juro, Premo Aguanta, tú Cuando vayas a defender L2 y aguantas, tío Cuidado Debo de llegar, Martial, eso David DG Un fris Un fris Un fris DG, cuidado Sacala de ahí Eh Eh Un fris Nah Nah, ahora no salimos de nuestro campo No, Mork Verga Tío Qué rabia Vale No, quería hacer la segada No, Fijic Uf, chica, tiña No Ay, madre mía, Mork L2, L2 y aguantas, L2 y aguantas Vale, bien, 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 bien La pelota la tenemos nosotros Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas La pones Para, frena, frena, frena Como, pola, pola, pola La verga No mames Vale, va L2 y aguantas, vale En plan Cuidado del pase ahí Yo lo cruzo Yo me quedo con el del lado Vale Ah, no mames Se va, güey No, no, no No la barca Vale, vale, vale He sacado bien al portero Hemos sacado bien al portero Pásala de primeras Güey Vale, bien, 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 bien Se aguanta el resultado, eh Vale, vale, vale Una última No Vale, vale, vale No No, amor, que no marquen, eh Es racismo Él es negro Y él es café No, no marcan, eh Si marcan me corto el prepucio Nah, 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 nah Ahora es cuando marcan Solo el prepucio Vale, va Vale, vale Morc, ganamos tres partidos Tenemos que ganar los tres igualmente O ganar dos y empatar uno Vale, creo que voy a poner Voy a quitar a Cavani Me parece bien Quito a Cavani Pongo a Martial Y pongo A Greenbooth A Greenbooth Vale, y McTominay de central ¿Te parece bien? Bueno Está bien, ¿no? Vale, pero está bien Pero esto de cuando tienen más 5, más 6 y todo eso No sé si es la estadística normal O que ya le cuenten En plan Greenbooth tiene 81 de ritmo Y pone al lado más 5 No sé si es que tiene 76 y la han subido 5 O es que tiene 81 y en game tendrá 86 No sé eso No Es que la han subido Alguna estadística de por ahí Algún punto Ya, por lo que digo, por ejemplo Rashford Tiene 86 Pone 86 de regate Y más 3 al lado Eso es que en realidad tiene 83 Y la han subido 86 O es que tiene 89 en game No No comprendo ¿Cuántos tenía de regate? De regate 86 es el número que me pone Y al lado pone más 3 Eso es que tiene 89 O es que en realidad tiene Porque antes tenía 83 Pero la han subido 3 Vale, vale, vale Es lo que quería saber Vale, pues nada Vamos ahí Va todos a una Por la victoria Rayman No fris No fris No corre, no corre Es que no corren, tío Espera, voy a sacar el ordenador Pero por qué el novio jugador No está haciendo la acción de correr De fuchi ball De fuchi ball Porque siempre es de día, tío Yo quiero que sea de noche Se ve mejor De día se ve muy mal el juego Mork, 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 Mork Pfff, ojo la verga Ay, se cayó Ah Bueno, le metí el recadito Pelin, Pelin Mira, mira cómo corre Sterling, tío Vale, bien Ay, ¿qué haces? One B. Saka No mames, Mork La puerta La puerta, la puerta Antony Martial Ole No me la he llevado Pero ha sido bonito el tackle Oh, fris Bueno, no se ha visto nada No, no Quería controlar Y darle al R1 Antes de controlar ¿Ves? Con L2 Pues puedes ir Mirando más Vale No mames Qué mala suerte Eh, eh, eh ¿Qué están haciendo? Acoso al portero Hola, Bruno Fernández Bueno, Poco va andando Me ha cagado en la leche Vale, bien Mira Green Booth No, no, no lo mires No lo mires Vamos, sí, sí, sí Míralo Antony Maciá Devuelve, 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 devuelve Antes, güey Vale, córner, córner, córner Vamos a ver Vamos a pensar ¿Quién tiene para rematar? Nadie Bueno, sí, McTominay, McTominay Aquí, aquí, primer palo Sí, sí, primer palo Y gana Sterling Day ¿Qué pasó? ¿Vale? ¡Ay, cómo lo ha fallado! Cómo lo ha fallado Hombre Cuidado Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo No mames Vale, vale, vale ¡Qué frío! ¡Fri! ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, poco va Vale, mira Bruno Fernández ¿Devuelves, devuelves? Vale, vale, vale Vale, vamos como Irán todos al primer palo O sea que prepárate con Pogba No, no, prepárate En plan, con Pogba Ahí está Va como al primer palo Pero va al segundo Ay, bueno, bueno Se ha intentado No, corre Cuidado No, mames No, cuidado con Sterling Cuidado el pase Vale Tengo a Lex Telles Recorta, eh, recorta A la verga Vale, vale Se llenó de balón Se llenó de balón Cuidado Cuidado, la banda El extremo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, bien Y la ley de la ventaja, tío Que ha durado dos segundos Fuera de ahí, fuera de ahí Fuera de ahí No, no, pero Sterling Corre como negro que es Uy, qué buena Ala, vaya piedra No No, la patada se la ha llevado No, mames Espera, espera Vale Falta Mira, mira, mira Vale Corre No, vale Quería proteger Vale Uf, menos mal La fusco, eh La fusco Ah, tío Cuidado, cuidado No lo vayas a saco Uf, chaval No, pero tío ¿Por qué no la pasas antes? La patada se la ha llevado Madre mía, vaya jugadito No se han hecho, niño No, Mark A veces hay que echarla, ¿vale? A veces hay que darle al círculo Y enviarla a pastar vientos ¿Veis cómo hay? Justo lo digo Ahí no, ¿ves? Ahí sí que la pasas Sí, claro Sterling Estaba acelando, hombre Mira Martial Martial, qué lento, tío Ya que me van a sacar amarilla con Bruno Fernández Voy a dar patadas Ay Ay, pensaba que era Pogba yo No mames Cuidado, es mío Vale Qué suerte Tío, por qué ayer llovió tanto Y hoy hace tanto sol, tío De verdad Es que no lo entiendo Ayer me lo pasé bien Sí, yo también Me da mucha rabia, tío Cuando pasa eso Quiero que llueva Quiero que haga mal tiempo Bueno, mal tiempo Buen tiempo No, buen tiempo no Yo quiero buen tiempo De lo que me gusta a mí, güey Yo quiero chubia Quiero nubes Quiero chubia Quiero nubes Quiero 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 cosas de esas Quiero truenos Una tormenta ¿Hace cuánto que no hay tormenta aquí, güey? Esto es de gloria Esto es de gloria No mames Eso es mucho, tío Fue divertido, la verdad Hombre Principalmente porque estaba en casita Ahí Yo es que Lo mío fue chungo, ¿sabes? Porque mi madre la acababan de operar Y no se podía mover de la cama Ah, cierto Sí, te lo dije, güey Pero bueno También fue bien, ¿sabes? Porque la pudimos ayudar Cierto Ay, verga Qué susto me ha dado Porque acabo de recordar El día que le comiste Le comiste el plátano de tu madre Fue buenísimo eso, güey Fue buenísimo Lo podré cepado Lo podré cepado Se picó un poco, sí ¿Qué te digo? Pero me cago en la leche Nada, nada, nada Nada, fue muy divertido, tío Tío Pero qué lentos que van De verdad Menos mal que me lo he cogido Mira Mira, ya, ya, rote ¡Fácil, guacal! Oh, Garfield Un Martial Un Pupa Un Pupa Un Pupa Ah, no, ahí dentro Nos Pupa ¿Cómo que Pupa? Mira, 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 mira Oh, oh, macaco como yo Macaco como yo No Fusion Buenísima Bruno Fernandes Salió Totti, ¿no? Que se ha hecho un 2020 de locura, la verdad Pero no, yo quería a José Lu, la verdad Si hubiera salido José Lu, estaría jugando Ultimate Team Solo para tenerlo En plan Como sé que Si tengo buenos equipos voy a perder igualmente ¡Qué verga! ¡Ay! ¡No es nada! ¡Aaah! ¡Oh, qué golajo! ¡Qué golajo! El que se hizo justicia de Totti fue Messi Lo sacaron Totti al final ¿Lo sacaron? Hombre, es que Messi Pero a mí... Desde Totti a Messi Fusieron a... Cristian... Ah, Lewandowski Estaba Lewandowski y Cristian en Mbappé Pero luego hicieron una votación De a ver quién se acaba en avión Que hay como un duodécimo Totti, ¿no? El año pasado fue Neymar Sí, este año ha sido dos meses ¡Ah! ¡Cómo te vi el pase! ¡Ay! Vale ¡Mor, qué vergaces! Es una táctica, amor ¿No has visto el pase? ¡Chinga tu madre! ¡Ay, lo veo! Martiales están fuera de juego siempre, tío ¡Ay! ¡No, culazo! ¡No, culazo! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Fuera tu yoc! Eh, le llegó a enganchar Y lo dejó sin carrera, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Cierto! ¡Vale, vale! ¡No! Pensaba que aquí estaba McTominay o algo ¡A la verga, amor! ¡Cómo te la juegas, güey! O sea, ¿cómo puedes hacer el regate, eh? Si luego fallas un pase No sé, güey No viene por mí ¡Aguántalo, L2! ¡Aguántalo! ¡Vale, bien! ¡Mor! ¡No! ¡Eso es roja! ¿Otra roja, en serio? Vale, 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 vale Este no... No tiene racismo ¿Qué es que? ¡Eu fris! ¡Eu fris! ¡Eu fris! ¡Eu fris! ¡Eu fris! ¡Cuidado el centro, eh! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Qué chuta! El Bruno El Bruno El Kevin El Kevin El Kevin Vale, bien, 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 bien ¡Cuidado, tapemos! ¡Oh, corregir! Vale, le hemos sacado muy bien ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La has visto! ¡La pego, eh! ¡Uh, Hartford! ¡Uh, Hartford! Se metieron todos en medio, güey ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo fue ya eso? ¡Eso era un gol! ¡Uh, gol! ¡Uh, gol de Manchester United! ¡Ah, que vamos ganando! ¡Sí! Se han marcado dos goles en nada ¡Has marcado tú el de Pogba y el de Bruno Fernández! ¡Es un paray loco, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Has marcado Bruno Fernández y un Pogba! ¡Uh, gol! ¡Ay! ¡No! ¡Bruno, Bruno, Bruno, Bruno! ¡Qué lentos, tío! Es que va como... Creo que va como con delay, ¿no? ¡Va a ver! ¡Hala madre! ¡No, no, no! ¡Uh, gol! ¡Uh, gol! ¡Mira, mira, Green Booth! ¡No! ¡Uh, Hartford! ¡Cuidado, cuidado! ¡No vayas a saco! ¡Gol! ¡Que lo falle, que lo falle! ¡Vamos! Eso de sacar al portero, tío Creo que es de las pocas cosas que se me da bien Cuidado ¡Pásala, güey! ¡Pásala, güey! ¡Pásala, güey! ¡Estaba parado! ¡Estaba parado! ¡Esperando a que me la pasases, tío! ¡Pero si la pierdes, tío! ¡Pero es que si la pierdes, tío! ¡De verdad! ¡Tiene que ser la elástica! ¡Te va a pasar al Bruno! ¡Pero que vamos... ¡Que vamos ganando 2-1, tío! ¡Oh! ¡Pero ahí no ha pitado falta, tío! ¡Mira, la pones banda derecha, eh! ¡Por arriba! ¡La tienes que poner de primera con el 1-1 triángulo, tío! Este es rápido No le voy a dejar espacio ¡Pol! ¡Fred! ¡Te fred! ¡Vale, vale, vale! ¡Falta, falta! ¡Morg! Tranquilo, güey Vale Vale Te frenas y la pasas Bueno Haces una cosa bien y en la otra lo haces mal, eh Lo levanto, eh Lo levanto Estás tú que le dejo Era Gabriel Jesus Era Gabriel Jesus, creo Bueno, amarilla y venga, pa' casa Pero aquí no se van con un empate A ver A ver, cuidado ahora al centro, eh Pero bueno Me preparo para ir Creo que la va a poner en la frontal Pa' que remate a alguien, eh Yo creo que va a gustar a... Cuidado Por aquí, por aquí ¡Un gol! ¡Un victoria! ¡Un victoria! Vale, va, se puede, eh Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Vamos, Lucas Vamos, si ganamos uno Y empatamos el otro Ya lo tenemos Pero vamos a ganar los dos No lo sabes, ¿verdad? ¡Un gol! Creo que hago uno Y por... Por no cagarla Creo que ya, eh ¿Y eso? Porque no me llamen a cenar En medio de un partido ¿Has hecho cenar? ¿Cenar? ¿He dicho? No, no comer, perdón ¿Has hecho cenar, bicho? Lo siento, lo siento, lo siento O sea, ahora es cuando En medio de un partido Me... Me dicen a comer Exacto No, lo digo a mí, a mí Exacto, exacto Que es lo más seguro Pero bueno Que es lo más seguro Lo feliz y lo feliz Y lo feliz Lo feliz Terminas que tienes que tiene por aquí El FIFA Algunas están bien Subió el nivel Porque a partir del 17 18, 19, 20 Basura ¿Las músicas? Sí Se salvaba una 2015, la verdad 2014, 2015, 2017 Para mí el FI-17 En cuanto a jugabilidad Es el mejor Este tío No sé si ha sido el parche Que hicieron un parche hace poco Pero van muy lento los jugadores ¿Se van? ¿Te imaginas que se van? ¿La Roma? La Roma ¿Dónde estaba el Totti? Sí, Totti ¿La también es cubo? ¿Victoria? No, lo que pasa es que no tiene la licencia Es como la Juve ¡Victoria! Creo que es Victoria ¿Es Victoria? No No me hemos sacado No me hemos sacado ¡Qué rabia, tío! Si se van a ir La mames Sí, sí Sí, sí ¿Por qué está Sterling En los jugadores de la semana? Nice Me interesa Ha salido He visto un Ansu Fati delantero De 92 o algo así Ansu Fati Y de futuras estrellas Salieron ayer creo No me equivoco No sé No sé, tío Eh, mor Ah, sí, perdón ¿Por qué? No, mor Creo que me tengo que ir a comer ¿Cómo? Lo quiero a comer Ah, verga ¿Se puede cancelar? Eh, sí, claro Vale, pues No sé, voy a hacer un modo carrera Voy a dejar la play aquí encendida Vale, sí Yo también Voy a hacer un modo carrera De hecho voy a seguir en directo A la verga Vale, pues yo ahora vengo ¿Vale, Mork? Vale, Mork Hasta luego, güey Chao Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal! I'm gonna put some on my go the musiquet EA TV ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!